Cuando preparo frijoles así, todo el mundo me pide la receta. En una olla mediana con un litro de aceite bien caliente, añade dos tazas de 240 mililitros de frijoles cocidos y fría hasta que estén crujientes. Luego, pásalos a un bol con papel toalla para escurrir el aceite y reserva. Mientras tanto, en una sartén a fuego medio-bajo, añade una cucharada bien llena de mantequilla sin sal y remueve hasta que se derrita. Hecho esto, añade una cebolla mediana picada en cubitos, tres dientes de ajo triturados y sufría hasta que se doren. Ahora, pásalo a un bol grande. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Añade los frijoles que freímos y mezcla para integrar. ¿Ya tienes nuestra app Aquella Receta? Ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store. Busca Aquella Receta y descárgala. Luego, sazona con media cucharadita de sal, media cucharadita de azafrán, media cucharadita de curry, media cucharadita de orégano y mezcla nuevamente. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Pasa los frijoles a un bol bien bonito. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios, a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. 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 ¡Gracias!